Marketing de contenido es una técnica por la cual creamos y distribuimos contenido relevante de alta calidad con la esperanza de ser compartido y apreciado por parte de la comunidad que al mismo tiempo nos compartirá en redes sociales nuestro contenido y nos posicionará mejores buscadores de cara a buscar un público objetivo muy indefinido y que nos aporte futuros clientes. Como teoría, muy bonito. La práctica, mucho más complicado. Hoy vivimos en un mundo de sobreabundancia de contenido de alta calidad con lo cual si vamos a elegir esta técnica de marketing de contenidos concretamente siempre voy a recomendar multiplicar por dos, mejor por tres, el presupuesto que nos gastamos en crear ese contenido, ese vídeo o ese artículo para acabar consiguiendo una mayor difusión y un mayor reconocimiento en el mercado. Con lo cual multiplico por dos, por tres, en marketing de publicidad directa lo que me voy a ejercer gastando en crear ese contenido porque si no, hoy día con la competencia que nos encontramos va a ser realmente muy complicado conseguir esa atracción para ser realmente, empezar a ser reconocido por parte de la comunidad. Espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en el próximo. Saludos. 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 Gracias.